Hola Un agrado poder estar en contacto con ustedes a través de estos medios digitales para conversar un tema que a veces no es tan bien conocido que puede ser tremendamente útil siempre y cuando nos apeguemos a la evidencia científica Vamos con ello Filtros de venacada inferior Una herramienta útil una herramienta interesante siempre y cuando nos señamos a las indicaciones que tengamos muy presente la evidencia Todos sabemos que la gran mayoría de las embolidas pulmonares se generan en trombosis venosa que se producen en las extremidades interiores y estos trombos venosos viajan a través del toro ventisanguíneo a través de las distintas venas y por la vena cava al corazón derecho y de ahí a impactarse en la circulación pulmonar a distintos niveles con distinto grado de consecuencias fisiopatológicas y clínicas hasta casos muy graves y muy masivos como el que vemos en esta imagen tomográfica entonces uno tiene que tener presente que la gran mayoría de los pacientes que tienen trombosis venosa en las extremidades inferiores hasta la mitad tienen una embolida pulmonar no todas sintomáticas pero que la embolida pulmonar per se tiene una letalidad que puede escalar hasta un 20% y si nos vamos al contexto de los pacientes que están en cuidados críticos que tienen otras patologías que los están desestabilizando que los están afectando esta mortalidad puede llegar hasta un 40% entonces teniendo en cuenta la vena cava inferior nosotros queremos evitar que este trombo viaje por esta vía hacia el corazón y debemos detenerlo allí y para eso tenemos que poner algún tipo de barrera así lo pensaron quienes idearon esta herramienta pero que es un filtro de vena cava este paciente vamos a suponer que tiene indicación de filtro de vena cava y la doctora le está explicando que no se preocupe que es un procedimiento muy simple y él le cuenta a su hija no te preocupes hija porque la doctora me explicó que me van a poner como un paraguas y ese paraguas me va a ayudar mucho a mí y eso cuéntaselo a tu hermano los paraguas dan para imágenes muy bonitas también en fotografía pero el hermano dice ¿cómo es un paraguas? le van a poner un paraguas a mi papá ¿y para qué le va a servir ese paraguas? bueno así es como muchas veces mencionamos que es un filtro de vena cava esto es un filtro de vena cava podríamos decir que es una estructura similar a la de un paraguas a la cual se le ha quitado la tela y estos son filtros de vena cava en la vida real que han sido extraídos y de la izquierda un filtro de vena cava con una forma más bien fónica que ya atrapó algunos tromos ya cumplió su trabajo y fue extraído y el de la derecha es un filtro que tengo yo en mi mano que lo tengo guardado en un casquito de un paciente al que hace un tiempo le extrajimos un filtro de vena cava transitorio estos son distintos tipos de filtro de vena cava y ahora la doctora tiene que decidir cuál de ellos va a utilizar en este paciente y como pueden ustedes ver hay una enorme variedad en el mercado y el filtro tiene que hacer su trabajo tranquilamente en esa ubicación y ya sabemos que su trabajo es detener estos trombos que vienen de las extremidades inferiores y evitar que lleguen a circulación pulmonar donde pueden producir desde algunos síntomas hasta un descalabro hemodinámico y esa es la ubicación en que tiene que trabajar nuestro filtro ahora hay mitos y leyendas respecto de los filtros de vena cava uno en la conversación del día a día y con los años se ha ido dando cuenta que hay algunos puntos que sería interesante revisar por ejemplo que es una gran cirugía que es doloroso para el paciente que demora bastante tiempo su instalación y requiere bastantes cuidados por operatorio no olvidemos que es la vena cava que el paciente no podrá hacer ejercicios a futuro y que va a sonar en los detectores del aeropuerto esa es una exposición quirúrgica de la vena cava inferior es una tremenda cirugía sin embargo todo esto que está a la derecha es falso respecto a los filtros de vena cava los filtros de vena cava se ponen a través de un procedimiento que no es una cirugía se ponen en forma percutánea con anestesia local jugular o femoral con un tiempo operatorio breve solamente se requiere un apósito compresivo posterior a la instalación del filtro no van a sonar en los aeropuertos y la gran mayoría son compatibles con resonancia magnética esto es la realidad nos salimos de la leyenda ahora la historia de la interrupción de la vena cava inferior es bastante larga por allá por los 1800 se propuso la ligadura de la vena cava para evitar que trombos de las extremidades inferiores fueran a dar al pulmón y la primera ligadura de la vena cava se hizo casi iniciándose el siglo XX y se popularizó en los años 40 sobre todo por los trabajos del doctor Thomas tan conocido por el signo de Thomas y el doctor de Becque un gran cirugrano cardiovascular sin embargo se empezó a pensar en que la interrupción de la vena cava tenía que ser parcial y de allí salieron técnicas como la sutura la aplicatura de la vena cava y en los años 50-60 la introducción de clics parciales y aquí ustedes tienen una serie de alternativas quirúrgicas que también implicaban para poder clipear la vena cava o ponerle una sutura una gran exposición quirúrgica y eso es una gran cirugía y evidentemente la morbilidad asociada era enorme después aparecieron dispositivos intraluminales y como pueden ver ustedes son de distintas formas cada uno fue ideando alguna alternativa que le permitiera interrumpir el paso de los trombos de las extremidades inferiores por la vena cava hacia el corazón y el más conocido de aquellos tiempos y la mejor idea de aquellos tiempos fue este dispositivo que se llamaba el paraguas de movil tubing así es conocido fue desarrollado en el año 67 y fue el primer dispositivo de despliegue remoto es decir no había que entrar a la vena cava para poder instalarlo tenía 28 milímetros de diámetro y se colocaba a través de una vaina de 27 frames este es el paraguas y una vaina de 27 frames para nosotros es una cosa tremenda en la actualidad hasta los introductores de las endoprótesis aórticas son mucho más pequeños tenía un 30 60% de oclusión había test recurrente y fue retirado del mercado en los años 80 después apareció otro filtro desarrollado por el doctor Dinfeld y un ingeniero de una planta petrolera que era el señor Kimmel que describieron o diseñaron este filtro que en el año 73 lo tomó Boston Scientific y lo transformó en un dispositivo percutáneo que con el pasar del tiempo se transformó en un introductor de menos diámetro de 12 frentes ya bajamos a menos de la mitad se transformó de acero inoxidable a titanio y tiene una tasa de test recurrente mucho menor que la que ocurría con el paraguas de Movil Puddy acá tenemos otro tipo de filtro el filtro de Burnest desarrollado por Cook en el año 84 que es un filtro flexible que podía incluso removerse en el mismo intraoperatorio de forma percutánea que no estaba seguro de la posición y que se utiliza hasta el día de hoy para venas cavas muy grandes que llaman megacavas cuando tienen más de 30 y hasta 40 milímetros de diámetro tenemos el filtro Benatec de Brown tenemos el filtro Trap Ease de Cordis tenemos el filtro Günther Tulip que tiene una mayor cobertura en el área de la venacava que es removible que tiene un ganchito y tenemos también después la forma removible del filtro Trap Ease que se llama Ops Ease después en el año 2001 a 2003 aparecen los famosos filtros removibles que son percutanos disponibles en el mercado nacional ambos he tenido oportunidad de utilizarlo y finalmente en el año 2017 la FDA aprueba el primer filtro bioconvertible que se reabsorbe su centro y está suturado con una sutura sintética en 60 a 180 días dejando el lumen de la venacava completamente permeable desde el año pasado está disponible en Chile no he tenido la oportunidad de usarlo aún pero parece una interesante alternativa ahora hablemos un poco del uso de los filtros de la venacava sabemos que su ubicación es esa y que es un tratamiento efectivo para el test no no es un tratamiento efectivo se quedó un poco sorprendido el doctor porque si bien esa es su ubicación es una medida de prevención de la embolía pulmonar y que tan efectiva vamos a revisar en la siguiente imagen de partir de un filtro de la venacava debe cumplir algunos requisitos tiene que prevenir la embolía pulmonar fatal o recurrente pero siempre y cuando haya una trombosis venosa en la extremidad inferior es documentada si no qué trombo vamos a detener si no hay nada que pueda pasar por allí por lo tanto no puede faltar la ecografía segundo tiene que ser de uso fácil tiene que ser permeable en el tiempo y tener una tasa baja de complicaciones si no se nos transforma en un problema por lo tanto hay indicaciones que están aceptadas y otras no tanto estas son guías y recomendaciones publicadas por distintas sociedades científicas relacionadas a la patología trombótica y a la embolía pulmonar como ustedes se fijan varían bastante y tienen cada uno su forma de agruparlas las indicaciones las podemos sistematizar de una manera más simple en aquellas que son absolutas relativas y algunas que podríamos considerar profilácticas ¿cuáles son las indicaciones adecuadas? con un grado elevado de recomendación la contraindicación absoluta de antipobulación en un paciente con trombosis venosa profunda por otro lado tenemos los pacientes con una embolía pulmonar recurrente a pesar de una buena antipobulación lo que sería una falla de la antipobulación también con un nivel de evidencia adecuado un poquito más abajo en este top 3 de las indicaciones los pacientes con TBP y TEP o con TBP que tengan una mala reserva cardipulmonar a quienes una embolía pulmonar puede compensar de manera grave abajo están las sociedades que respaldan estas indicaciones indicaciones relativas ya con un nivel de evidencia podríamos decir discutible el uso de un filtro en trombolisis en pacientes con TEP masivo o submasivo y después sin un grado de evidencia más allá de las recomendaciones relativas de la sociedad de radiología intervencional el trombo flotante en la venacaba o en elíaca y también sin una recomendación adecuada la trombolisis en trombosis venosa y docaba se hace a veces sí pero no tenemos donde apoyarnos mucho y finalmente indicaciones profilácticas que les vamos a poner una pantalla adelante porque no hay nada que en la evidencia nos dé suficiente soporte como para decir que los filtros en forma profiláctica son una buena herramienta si ustedes se fijan el ACCP tiene una recomendación en contra a pesar de que la sociedad de radiología intervencional en Estados Unidos lo considera algo profiláctico ¿Cómo se instala un filtro en la vena cava? La técnica es con anestesia local se puede funcionar la vena yugular o la vena femoral siempre bajo ecografía recordamos que el estándar es funcionar siempre bajo visión ecográfica se debe evaluar la permeabilidad del eje hidrocavo antes de introducir el dispositivo hacer una cabografía para medir el diámetro y la ubicación de las venas renales y se comprime finalmente después de que se retiran los elementos endovorculares el sitio de función y ahí queda nuestro filtro de vena cava que se tiene que poner como su nombre lo dice en la vena cava y ojo con esto yo les voy a decir por qué este es un paciente en el que hace poco instalamos un filtro de vena cava ustedes pueden ver que se funcionó la vena femoral a la izquierda se hizo una hidrocavografía para descartar que hubiese elementos intraluminales se hace una cabografía para identificar la llegada de las venas renales que es ahí donde se lava el contraste recuerden que esto es una vena por lo tanto no se van a dibujar no se va a hacer una pleografía de las venas renales al inyectar desde el tal y finalmente se despliega el filtro como ustedes pueden ver ahí esta es una paciente que tenía una TDP y un accidente cerebrovascular hemorragico por lo tanto contraindicación de anticoagulación ustedes van a ver que el filtro se despliega bajo visión radioscópica y se ve muy bien en el angiograma y como les decía el filtro se pone en la vena cava ¿por qué? porque se han visto muertos cargando adoro este es un paciente uno de los pocos documentados en la literatura internacional de instalación de filtro de vena cava en la horta lo vivimos nosotros con el doctor Juan Marín hace ya varios años en el hospital militar era un paciente referido de otro centro que llegó con como ustedes pueden ver ahí dos filtros de vena cava porque en el despliegue hubo un error y se despliegó el primero de estos filtros en la horta y después se le puso el otro filtro en la vena cava que era donde tenía que estar increíble bueno el uso racional de filtros de vena cava es algo que nos va a llevar a revisar un poquito de estadística que es la parte menos entretenida de la presentación sabemos que es alta la mortalidad en los pacientes críticos por embolía pulmonar sobre todo porque puede llegar a tener shock o falla ventricular derecha y que la mortalidad sin tratamiento puede llegar a cifras tan altas como un 30% pero bien manejado usted puede tener una mortalidad mucho menor esta es la espiral de la muerte en la embolía pulmonar todos ustedes lo conocen mejor que yo pero donde va a ir a actuar nuestro filtro que en este punto ahí queremos parar este problema y este filtro uno lo mira como un elemento que nos puede ayudar bastante sin embargo como tromboprofilaxis en UCI o como tromboprofilaxis primaria no está indicado en ningún caso no existe ninguna recomendación en que uno pueda decir que en paciente crítico hay que ponerle filtro a todo porque con eso vamos a reducir la mortalidad sigamos viendo este esquema un poco de manejo en cuanto a los distintos factores que hay que tener en cuenta al tener un paciente delante con una embolía pulmonar si ustedes se fijan el único punto donde va a entrar el filtro de ADN es aquí en los pacientes que vienen contraindicación de anticoagulación que es la indicación más aceptada entonces mirando números estadounidenses en 2016 una revisión de Medicare mostró que uno de cada seis pacientes con T tenían puesto un filtro de ADN y no se está diciendo aquí que estén bien o mal indicados y que cada 100 pacientes con riesgo de embolía pulmonar se evitaban cinco T colocando un filtro tampoco estamos hablando de si la indicación es la adecuada no cambia la mortalidad general sin embargo lo que sí es que se reduce la tasa de T recurrente entonces ojo con esta información que tenemos y haciendo una cronología también en Estados Unidos observemos los números en 20 años de 2.000 filtros que se colocaban en el año 79 se pasó a 50.000 filtros en el 99 y en el 2003 aparece el primer filtro removible ¿y qué pasó con los números? observen a las nubes en el 2006 92.000 filtros instalados en Estados Unidos la mitad removible y en el 2010 se hizo una pequeña revisión o una interesante revisión en Worcester donde se encontraron unos números que son aún más interesantes observen ustedes el 51% de los filtros tenía una indicación aceptable y un 26% de los filtros no tenía indicación es como para pensarlo la tromboprofilaxis se hace con medidas mecánicas se hace con medidas farmacológicas todas ellas están ampliamente disponibles y difundidas y además en UCI podemos tener una herramienta que no hay que dejar de lado que es la compresión ultrasonográfica la pesquisa de trombosis venosa en pacientes de riesgo que es simple de hacer se hace al lado de la cámara de enfermo y basta con comprimir la vena femoral para saber si acaso está ocupada por material trombón lo dejo como una recomendación relativamente útil ¿qué pasa con los filtros de Benacaba versus sus controles? en esta revisión de casi 2000 estudios de los cuales por criterios de inclusión se seleccionaron 5 randomizados controlados y un estudio observacional con más de 4000 pacientes se observó lo siguiente primero la tasa de molida pulmonar recurrente si que disminuye disminuye de manera interesante en los pacientes con filtro de Benacaba sin embargo aumenta la tasa de trombosis venosa recurrente con un odds ratio bastante importante y la mortalidad general prácticamente permanece sin variación entonces ¿cómo interpretamos esto? se evitaron 5 test recurrentes en 100 pacientes hubo 2 trombosis venosa extra que no estaban y la mortalidad general no cambió por lo tanto ojo con ensalzar tanto a nuestro amigo el filtro de la Benacaba quedémonos con las indicaciones adecuadas la contraindicación absoluta de anticoagulación en pacientes con trombosis venosa y la falla de la anticoagulación en pacientes con una trombosis venosa o una embolía pulmonar ya instalada y en algún caso vamos a discutir la necesidad de un filtro de la Benacaba en aquellos que tienen una mala reserva cardiopulmonar ¿qué podemos decir de filtros de Benacaba en pacientes COVID? una muestra especial dentro de los pacientes críticos tenemos claro que el trombomolismo en general tanto arterial como venoso es más frecuente en estos pacientes y va aumentando en la medida que los pacientes tienen una estadía más prolongada en cuidados críticos porque son pacientes mucho más graves también se tiene claro que la tasa de trombosis venosa respecto a las embolías pulmonares en estos pacientes no es tan elevada como que habría esperado por lo tanto se llega a pensar que más bien se trata de trombosis más que de embolías pulmonares por eso que no está recomendado tampoco un screening ecográfico en todos estos pacientes por lo tanto las indicaciones de un filtro de Benacaba exterior no varían respecto a los pacientes que no tienen COVID esta publicación es reciente de fines del año pasado de un grupo italiano que sirve para ilustrar como un paciente COVID con una tomografía de toras compatible que requirió ventilación mecánica que se inició heparina de bajo peso molecular profiláctica tuvo a pesar de ello una trombosis venosa a temoropopil de izquierda se ajustó a dosis de anticoagulación igualmente hizo un test bilateral con inestabilidad hemodinámica por lo tanto se planteó la indicación de filtro de Benacaba exterior que se ajusta a lo que habíamos conversado y el filtro fue retirado 30 días después previo al acta del paciente todo muy bien planificado ahora el filtro permanente o removible ¿por qué retirarlo? si desde los años 60 los filtros no se retiraban hubo un momento a comienzos de los 2000 que a alguien se le ocurrió que había que retirarlo la mortalidad y la movilidad de un filtro de Benacaba permanente bastante baja puede haber trombosis de la Benacaba muy progresiva muy lenta pero no es tan frecuente puede haber heredema extremidad inferiores sí pero es manejable sin embargo aumenta la tasa de trombosis venosa recurrente y eso es importante además que cuando el riesgo de la anticoagulación ya pasó no hay ningún motivo para mantener un filtro de la Benacaba ¿cuál es el tiempo óptimo para retirarlo? ojalá antes de los 6 meses hay reportes de filtros que se han retirado varios años después si uno revisa la literatura y es un motivo de discusión en el foro de cirujanos vaculares sin embargo la FDA nos recomienda que ojalá el filtro de Benacaba sea retirado en un periodo inferior a los 2 meses los filtros removibles se caracterizan por tener un ganchito que permite estar este es un caso que me tocó a mí es un paciente a quien se le indicó filtro de Benacaba por un síndrome borragíparo en el contexto de H1N1 que tenía además una TBT y que una vez superado el proceso coagulopático y ya casi a la alta el paciente se le retiró el filtro de Benacaba y se ve como se está envainando y finalmente se hace una caografía de control y el tiempo de retiro fue a los 34 días después de la instalación complicaciones en los filtros de Benacaba sí las hay el procedimiento es sencillo cuando uno lo aprende la verdad es que no debería tener mayores problemas si el filtro está bien indicado pero hay posibilidad de sangrado de hematoma se puede trombosar el sitio de acceso el filtro con el tiempo se puede regular hay filtros que se despliegan y han migrado incluso a la circulación pulmonar en el procedimiento y en forma alejada puede trombose de la Benacaba puede haber falla renal si el filtro quedó a nivel de las venas renales construyendo el drenaje de ellas hacia la Benacaba el filtro puede penetrar la pared de la Benacaba e invadir hacia órganos vecinos vean ustedes ahí la imagen de la patita de un filtro en el duodeno puede haber al retirar el filtro lesiones de la Benacaba incluso se puede fracturar el filtro por lo tanto hay que tener presente que el filtro es una buena herramienta y que los mensajes que nos vamos a llevar para la casa respecto a esta herramienta son los siguientes primero la tromboprofilaxis no se hace con filtros de Benacaba son una herramienta disponible probada de simple instalación siempre y cuando esté bien indicada la protección que nos brindas es aceptable frente a test letales o a test recurrente sin embargo y ojo con esto no se reduce la mortalidad general por test con el uso de un filtro de la Benacaba los pacientes con test masivo o pacientes con leumonia COVID la anticoagulación no es reemplazable por un filtro de Benacaba la gran mayoría de los filtros actuales son removibles y ojalá se deberían extraer dentro de un tiempo prudente los pacientes que tengan puesto un filtro de Benacaba no deben abandonarse se deben seguir para detectar complicaciones o hacer el retiro aunque sea alejado del dispositivo y por supuesto que el uso indiscriminado de filtros de Benacaba no es aceptable y las complicaciones pueden llegar a ser potencialmente graves muchas gracias Gracias por ver el video